Gorda, te tengo que dar una noticia Estoy embarazado ¿En serio? Sí, mirá, me dio positivo ¡Qué alegría! ¿Y cómo te sentís? Ay, no sé, raro, sensible Ay, qué lindo ¡Gorda! ¡Se me antojó lasaña de carne! Acá tenés, mi amor ¿Necesitas algo más? Gracias, mi amor, mi vida ¿Estás bien? Cualquier cosa te aviso, no da nada más ¡Gorda! ¡Ahora se me antojó un limón y una manzana! Acá tenés, amor, avísame cualquier cosa que necesites, ¿sabes? Sí, te aviso ¡Gorda! ¡No era antojo de limón y manzana, era banana! Ay, mi vida, acá te traje, por las dudas, ¿sabes? ¡Gorda! ¡Se me antoja comer aceitunas negras descalosadas traídas del África! ¡Ya! ¡Mam, mi vida, tomás, tomás! ¿De África son? Sí, de África, amor, como me pediste Hola, jefecito, ¿cómo le va? No, llamaba para decirle que estoy embarazado Sí, no, y es por la licencia Sí, no, los tres años No, 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 seis meses, acuérdense que son las mujeres No, no, un error comete cualquiera Nos vemos tres años Hasta luego Chao, jefecito ¡Wally! ¿Quién meó toda la tapa? ¡Fui yo, gorda! ¡Qué querés! ¿Estoy embarazado? ¿No ves que ya no me veo más el pinto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el bebé se está moviendo! ¡Está pateando, gorda! ¡Está pateando el bebé! Trae el celular para subirlo a Instagram Esto se hace viral, gorda, se hace viral Trae el celular, gorda, que patea ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué te pasa? Es que me siento feo, ¿entendés? Me siento gordo, me siento que la ropa no me entra más Me siento que vos como que me dejaste de lado, ¿entendés? No es tan así, mi amor Ay, pero mira, perdí la cintura Tipo, no me queda ninguna ropa, ¿entendés? Me siento, me siento con mi cara llena de grano Me siento feo, feo estoy Amor, estás más lindo que nunca Ay, no sé, me siento como que ya no te gusto Lo así no te gusto, seguro Ay, nada que ver, me encantas Wally, llegó la hora ¿Eres un tío de la cesarea? No, 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 no No, 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 que me les este des leno No, 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 por favor, no No, 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 no No, 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 que me les este des hendo No, 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 no No, 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 no Ay, mi cuchicucci Igualito su papá mi amoooor ¡Gorda! ¡Acabe con tu hija! ¡Ahora venia a cuidar la voz!